¡Mira esto! Si en Cancún los pianos tocan solos, chicos, por favor, no tocar. No hay que tocarlo, caballeros, si esto suena solo, esto nada más lo tiene Viva Travel. Déjenme hacerle una pregunta. La habitación es grande, es chiquita, porque yo soy un muchacho que a mí me gustan las cosas, tú sabes, de tamaño grande y eso. ¡Ay! ¡Candela! ¡Mira el televisorcito en cruzada en la pared! ¡Alabado! ¡Cuando calienta el sol, aquí en la playa! ¡Ay, chicos, un jacuzzi! ¡He hecho mi medida! ¡Calucho! ¡Qué clase de vacaciones me estoy dando! ¡Que Viva Travel! ¡Y que Viva Calcún! ¡Esto es mi tamaño! ¡Niño! ¡La he apuntado aquí, todo eso, cubano, para acá! ¿Le puede ayudar en algo más, señor? ¿Eh? ¿No hay algo para...? ¡No, no, no! Estoy tranquilo aquí. Y no hay nada para la profinita, para el Bell Boy, señor, nada. ¿Eh? Dice que si con Viva Travel es todo incluido. Si vienes a Cancún y no vas a la Isla del Tesoro, no hiciste nada. ¡Aquí hay castillo, caballeros! ¡Este es el mejor parque de agua! ¡El Hotel Parnassus! ¡Voy para allá! ¡Y ahora soy pirata, caballeros! ¡Esto es nomás de los resorpes de Viva Travel! ¡Te dan traje de pirata y tu propio barco! ¡Mira! ¡Cancún! ¡Esto es nomás de los resorpes de Viva Travel! ¡Un lugar para olvidar las penas! ¡Dejar los problemas! ¡Ven y cantar, pasarla bien!